Tiempo, tiempo, contamos los puntos. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos niños y niñas tienen más de 10 puntos? Más de 20 puntos. Bueno, pues ahora lo que tenemos que es, con mi rotu mesa, con el rotu en la mesa, en la parte superior de la mesa, anoto mi puntuación. Y después, trituro mi puntuación de varias maneras. Venga, vamos, al ataque. Nora, primero intentamos hacer el triturado favorito. Victoria, te he dicho en la parte superior de la mesa, por favor. 30 puntitos, a ver cómo puedo triturar eso. Javi, a ver cómo puedo triturar eso. A ver cómo puedo triturar. A ver cómo puedo triturar. Primero el triturado favorito, ¿eh? Quiero preguntarte, ¿hay alguno que no esté tan pintado para que se vean? Cuídense. No, no. No.